Se inauguró en Jalapa y en El Progreso y tuvimos la participación de muchísima gente, muchísimos guatemaltecos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores que quieren levantar su voz y que quieren que se les escuche. Están diciendo y van a empezar a decir qué es lo que no ha cambiado en Guatemala. No ha cambiado la violencia y la inseguridad, no ha cambiado la impunidad, no ha cambiado el fortalecimiento de la justicia, no ha cambiado la desnutrición de los niños, no ha cambiado la mortalidad de las mujeres en el momento del parto y yo creo que esas cosas son las que vamos a estar escuchando. Así que yo los invito, aprovecho a invitar a todos los guatemaltecos y guatemaltecas para que vayamos al programa Que Hable Guatemala, que participemos, que con nuestra voz exijamos que son las cosas que tienen que cambiar en los próximos años. Va a motivar mucho porque la gente nunca ha sido escuchada. Que hablen, que hablen de cada una de las necesidades que afrontan sus comunidades. Esperamos que esto como hoy, que se inauguró, sea un éxito y que los guatemaltecos participen porque solo participando y levantando la voz y diciendo las necesidades es que vamos a lograr ese cambio que todos esperamos en Guatemala.